Nunca antes se habían visto tan cerca 133 pinturas que colgaban de las paredes de la Capilla de Santa Catalina. Actualmente en restauración, sus retratos recuperados se podrán ver de cerca en el claustro bajo. Como esta obra se está restaurando y se van a colocar en la parte alta donde estaban, queremos dar la oportunidad a todos los burgales especialmente, pero también a todos los visitantes, que durante un mes contemplen de cerca estos cuadros de los obispos. Es verdad que realizados todos a partir del siglo XVI. Una obra más para culminar la restauración global del templo que podría coincidir en el año 2021, fecha en la que la Catedral Burgalesa cumpliría sus 800 años de vida. Testigos de ese tiempo fueron los obispos que forjaron su historia. Sus rostros restaurados salen ahora a la luz. Hemos limpiado la capa superficial, o sea, hemos eliminado toda una capa gruesa de barniz que tenía, que había perdido elasticidad y al estar envejecida, transparencia, antes no se veían los colores, se han eliminado todo. Una posibilidad de conocer la historia de la Catedral de una forma distinta y poner rostro a aquellos que realizaron sus grandes obras.